Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas. Te dejo por aquí arriba, Medianoche Generación Truman, que es la nueva cuenta de Instagram que tengo, para que me sigas por ahí también. Te dejo, antes de nada, una información, y es que ayer estuve en Espejo Público y estuvieron hablando de Sarentín. Pues empezaron hablando de la sobreexposición que hacía Ana Obregón de su nieta y todo esto derivó a una charla sobre Sarentín, entonces se pusieron en contacto conmigo por si quería intervenir en la charla y la verdad es que estuvo muy bien porque en el poco tiempo, que fue poco tiempo que hablamos sobre esto, pude expresarme con total libertad, nada de censura y la verdad que estoy muy agradecida. Así que si queréis ver el programa, fue el del día 19, ¿vale? Lo tenéis en la web de A3Player y es gratuito. Lo único que sí que tenéis que, me parece, quedaros de alta. O sea, como que os tenéis que registrar con el número de correo electrónico y esto, pero es totalmente gratuito, ¿vale? Buscáis el programa Espejo Público y ahí pues os salen los programas numerados y es, ya os digo, el del día 19. Así que nada, que me hace muchísima ilusión que lo veáis. Y bueno, vamos con la noticia, gente, y de verdad pienso que tendrían que pasar más cosas así. Y es que Kiara Ferragni, ¿vale? La conocida influencer Kiara Ferragni, pues ha sido multada con más de un millón de euros por vender unos productos con falsos fines benéficos, como lo estáis escuchando. O sea, ella dice que se trata de un error, que tal y cual. Ahora iremos leyendo la noticia, pero lo cierto es que ha sido una publicidad engañosa, ¿vale? No es la primera vez que lo vemos, no es la primera vez que vemos esto en las redes sociales. De hecho, en el mundo influencer es muy común y de verdad me alegro de que ya empiecen a hacer este tipo de cosas con multas ejemplares y castigos ejemplares a influencers grandes, ¿vale? Conocidas, para que todo el mundo se empiece a enterar ya de que no se pueden hacer este tipo de cosas. Porque es que hemos visto de todo y vosotros lo sabéis. Hemos visto publicidades de productos que no se pueden hacer. Constantemente estamos viendo productos sanitarios, productos de cirugías estéticas, estamos viendo apuestas deportivas, incluso apuestas deportivas por parte de menores de edad. O sea, ya os comenté el caso de esta influencer de 15 años. Y es que se está haciendo de todo, publicidad en cubierta. Ahora ya al menos ponen a D, ahí escondido entre una esquina de la pantalla. O colaboración pagada. Pero acordaros de que no hace tanto. O sea, es que era la ciudad sin ley para la publicidad. O sea, las influencers han hecho de todo. De todo. Y ya está bien de engañar a la gente. Ya está bien. Ya lo último de todo es hacerle a la gente. Porque por lo visto ella colaboró con una marca como de dulces navideños. Los dulces, sus seguidoras, los pagaron a un precio bastante más elevado de lo que está en el mercado. Porque Chiara dio a entender, Chiara y las empresas con las que colaboró, dieron a entender que ese dinero iría para un hospital, para que el hospital pudiese adquirir nueva maquinaria para el tratamiento del osteosarcoma, creo que se llama, osteosarcoma y sarcoma de Ewing, para los niños con ese tipo de enfermedad. Entonces, claro, la gente pues creyendo que estaba haciendo una causa solidaria, compraron los dulces cuando a lo mejor lo podrían haber comprado en el mercado o en cualquier otro sitio, más barato, un precio más asequible, pero bueno, pagaron esos dulces pues bastante caros, pero creyendo que estaban haciendo una buena acción. Claro, esos beneficios no iban para el hospital. Y claro, ahí se ha destapado todo y ha salido toda la verdad. Y Chiara ha tenido que salir pidiendo disculpas, diciendo que va a hacer una donación de un millón al hospital y que se disculpa públicamente porque esto es un malentendido. Un malentendido. Mira, estoy de los malentendidos de los influencers. Mira, yo para empezar quiero decir que esta gente, mira, puede haber un malentendido entre un influencer que tenga, no sé qué deciros, 10.000 seguidores, ¿vale? Y esté colaborando con una tienda de su barrio, ¿vale? Y lo hagan todo un poco sin saber y un poquito así, pues, ¿cómo decirte? Pues, mira, oye, yo te publicito, tú me das, yo te tal, y te hago publicidad como buenamente pueda. Esta gente que hablamos que tiene millones de seguidores, millones, se mueve por agencias y cada paso que dan en las redes sociales tiene que pasar por la supervisión de la agencia. De hecho, es que hay gente que se dedica a hacer, o sea, ellos les pasan el vídeo en bruto de la publicidad, el reels que hayan hecho, etcétera, y hay gente que lo monta, que se dedica a llevar las redes sociales de estas personas. Entonces, me pareció un insulto el hecho de, ay, es que ha sido un problema de comunicación. Esta gente tiene todo un equipo de marketing que les lleva absolutamente todo. Y aquí, lo que había, presuntamente y supuestamente y según mi opinión, era una vez más una clara intención de engañar a los seguidores, de engañar al usuario para conseguir más ventas, porque todos sabemos que es Navidad, ¿vale? La gente se siente como más solidaria, ese espíritu navideño que le invade a todo el mundo, y es como que es el momento para meter campañas solidarias a punta pala. Entonces, yo creo que ellos pensaron, vamos a hacer el negocio del siglo, y me parece tan repugnante, me parece repugnante mentir y cualquier tipo de publicidad ilícita que se pueda realizar. Pero cuando ya se trata de ser deshonesto con los seguidores, para tratar de obtener más beneficios para el lucro propio, es que me parece, es que manda narices, no, es que sea una pequeña mentirijilla de nada. Eh, no. O sea, es que, es que, es vergonzoso. Bueno, mira, voy a leeros aquí la noticia, mira, voy a escoger, por ejemplo, esta del periódico, ¿vale? Que en el cuore dice lo siguiente. Kiara Ferrani condenada a pagar más de un millón de euros por una mentirijilla. A Kiara Ferrani la han pillado mintiendo, y la broma le va a salir por un pico, concretamente por más de un millón de euros, casi nada. Resulta que dos de las sociedades de la influencer, que se llama Fenice, o Fenice, y TBS Criu han sido condenadas a pagar una multa de más de un millón de euros. En esta hazaña también se han visto involucrado a Baloco, una empresa de alimentación que debe abonar 420.000 euros. Ojo, cuidado de las cantidades que estamos hablando, ¿eh? Todo ello debido a una práctica comercial incorrecta. Pero, ¿qué tiene que ver Kiara con una empresa de alimentación? Pues bien, la empresa y las sociedades de Kiara colaboraron en un proyecto en el que daban a entender que los beneficios recaudados por las ventas de un pandoro, un dulce italiano típico de Navidad, se destinarían a comprar nueva maquinaria para el tratamiento terapéutico de niños con osteosarcoma y sarcoma de Ewing en el Hospital Regina Margarita de Turín. Una donación que, según se ha demostrado, ya se hizo hace unos meses y fue de 50.000 euros. Sin embargo, las empresas de Kiara recaudaron más de un millón de euros gracias a esta iniciativa. O sea, por lo visto, esa donación ya se hizo hace unos meses. Pues claro, ellos que son muy listos, pues cogeron y dijeron mira, 50.000 pavos y si yo me llevo más de un millón, pues mira, ya he salido ganando. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, cuando realmente si tú dices que todo va a ir destinado ahí, claro, es que es muy diferente decir toda la recaudación va a ir para allí o una parte, ¿sabes? Si tú dices una parte, pues ya se das a entender que no es todo. Pero claro, cuando ya hay gran parte de la gente que ha comprado esos dulces que se siente estafada, eso es porque no se ha explicado bien. Y no se ha explicado bien, creo yo, y vuelvo a insistir, a propósito. Porque ya os digo, esta gente sabe perfecto. Jolín, esta gente son profesionales de la publicidad. O sea, viven de eso. Viven de hacer publicidades. ¿Vosotros creéis que no se conocen a la perfección las normativas? Lo que pueden hacer y no pueden hacer. ¿Cómo tienen que decirlo y no tienen que decirlo? No tratemos a esta gente como si fueran tontos. O sea, son profesionales de esto. Bueno, me dan ocho, ¿entonces por qué se la juegan? Pues se la juegan porque hay mucho dinerito de por medio. Y ya está. Y se la llevan jugando desde que apareció el mundo influencer. Hay muchas cosas que ellos saben perfectamente que en televisión no podrían hacer. Y sin embargo las hacen en redes sociales. Porque hay menos control. Hay menos regulación. Y me iba a decir, no, es que directamente no hay regulación sobre esto. Entonces, ya os digo, a mí me parece súper bien. También tengo que deciros que ella dice que al hospital, que va a donar un millón al hospital, no sé qué. Pero que luego ella no está de acuerdo con la multa que le han puesto. Y que ella va a impugnar esto porque ella considera que esto es, vamos, un atropello. ¿Sabes? Es que ya está bien. Ya está bien de que este tipo de influencers puedan hacer lo que les dé la gana. O sea, Kiara Ferragni no para de sobreexponer a su hijo. No sé si ya tiene más de uno. No lo sé. En su momento yo me acuerdo de haber visto la cámara de vigilancia del niño en la habitación. Ella publicó las imágenes de la cámara de vigilancia. Que es ya como el colmo de la sobreexposición. Ya es que te grabo hasta durmiendo. Y para no entrar yo, como ya tenemos una cámara fija ahí. Chicas, ¿sabes lo que es una cámara de vigilancia? Una cámara de vigilancia es para vigilar al bebé. No es para que tú utilices esas imágenes para reseñárselas y proporcionárselas a tus seguidores. O sea, me parece brutal. Me parece brutal todo el mundo influencer en general. Yo sé que hay gente que lo hace todo muy bien. Y que es injusto. De verdad, que al final tengan que pagar justo por pecadores. Pero es que, ostras, mientras tengamos ese código ético y que yo no sé de dónde ha salido. De que, ay, es que entre influencers unas no pueden señalar a otras. Porque claro, es que eso es lo que pasa en un mundillo que se mueve por intereses. Que yo me arrimo a tal porque tal me da seguidores. Y hago colaboraciones con tal porque me da seguidores. Y no sé qué, no sé cuánto. Eso es lo que pasa. Amistades, tal, cual. Llevarse bien. Asistir a eventos. Codearse en eventos con otras personas. Eso es lo que hace que cuando vemos que alguien de nuestro gremio está haciendo las cosas mal. No nos atrevamos a señalar con el dedo y apuntar y a decir, no tía, es que te está pasando. Es que esto me parece, pues, una locura. Sabes, y es de vergüenza, sinceramente, me parece de vergüenza y me parece que ya los propios compañeros, los propios influencers que hacen las cosas bien y que se están viendo afectados por este tipo de gente, yo creo que deberían ser los primeros en alzar la voz y decir, no, me siento identificada con lo que está haciendo esta persona. Y me parece mal. En fin, gente, dejadme los comentarios, ¿vale? A ver qué opináis. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación, la opción de todas. Os mando un abrazo, un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!